hermano puertas estoy por casarme que me aconseja para tener un matrimonio de victoria te aconsejo que oigas a tu mujer porque las mujeres tienen un espíritu superior ellas tienen lo que llama la gente intuición y en él en el espíritu en la biblia se llama discernimiento ellas tienen discernimiento cosas que nosotros los hombres no vemos las mujeres sino en las mujeres tienen una intuición presente en las cosas los hombres que prosperan en la vida son las personas que oyen a su esposa Abraham era un hombre como tú y como yo y Dios le dijo oye la voz de tu mujer ese es el consejo de Dios la orden de Dios para nosotros los maridos oye la voz de tu mujer conversa con ella compártele los planes tuyos casi siempre cuando el hombre hace cosas por debajo de la mesa por detrás del telón sin consultar a la mujer después viene la mujer y le dice como le dijo la esposa Alexander Cabrera yo te lo dije